hola chicos como están espero que se encuentren muy bien bueno por fin les traigo el vídeo que tanto me habían estado pidiendo donde pedían que grabara mis manos como juego y pues bueno ya aquí les traigo unas partidas que puedo decirles tuve que grabar varias dado que de la nala estaba jugando y de repente ya estaba como que muy así o muy así entonces no se veía todo estoy en una digamos posición bastante incómoda entonces me costó mucho hacer este vídeo y y bueno pues a pesar de esta posición incómoda traté de de hacer mi mejor esfuerzo siento que pudo haberse quedado mejores partidas pero bueno espero les guste y si quieren un vídeo igual grabando mis manos con el sniper déjenme en los comentarios si el vídeo llega a 150 likes lo subo el otro con el sniper vale nos vemos y bye y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.